Bonita Mi dulzura en tu mirada y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tiene él, y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada y aunque de tus caminos El que tomes tu contigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Yo también te quiero volver a llorar Gracias por ver el video.